El tiempo volando, se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Tu tatura sin ir al jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te sufrí Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el uno al diez, yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche, hoy llamé pa' verte La jipe está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te he dado Corta mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Tu recuerdo me persigue ¡Gracias por ver el video! Gracias.